Pon tu mano en la mía, déjame todo el honor Siente el ritmo que suena con gran claridad Y que solo escuchemos los dos Desde hoy hasta el día Que no pueda yo más Que tu paso y el mío sean un solo sonido Eres tú con quien quiero bailar Por favor, amor Una brisa más Y si cambia de ritmo Hay que ajustar Y en el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo buen bailarino La suelta jamás Y si ya los escucha Hay que cantar Si pierdo el paso O improvisar Esta fiesta La que aún contigo no sé Yo me muero Bailando en tus brazos Mujer Si se acaba la fiesta Y ya todo se va Y no puedo ponerme más tiempo de pie Porque el baile ha llegado al final Voy a verte a los ojos Y voy a sonreír Porque sé que algún día En otro lugar Volveré hasta tu lado a pedir Por favor, amor Una pieza más Y si cambia de ritmo Hay que ajustar En el silencio A descansar Porque cuando se encuentra La pareja ideal Todo buen bailarino La suelta jamás Y si ya los escucha Hay que cantar Si pierdo el paso O improvisar Esta fiesta la acabo Contigo lo sé Yo me muero Bailando en tus brazos La suelta jamás La suelta jamás Y si cambio de ritmo hay que ajustar Y en el silencio a descansar Porque cuando se encuentra la pareja ideal Todo buen bailarino la suerte jamás Y si ya no se escucha hay que cantar Si pierdo el paso o improvisar Esta fiesta la ha caído contigo, no sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer